Y se me quemó la casa, o sea, la pieza de atrás de mi hijo. Mi hijo entró jugando con un encendedor, me prendió la cuna y me agarró todo. Que si no fuera por los vecinos que me vinieron a pagar, se me agarraba toda la casa, porque los bomberos llegaron tardísimos. Y bueno, nada, perdí todo lo que es ropa, tele, ventilador, todo, de la pieza de ellos perdí todo, 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 no quedó nada. ¿Quiénes viven aquí? Acá vivimos yo y mis tres hijos. ¿De qué edades? De seis, de dos y de uno. ¿Y hoy qué fue lo que ocurrió? Y hoy a la mañana vine a fijarme para cómo estaba la casa y para entrar a limpiar y me encuentro con que me habían abierto la puerta y me habían tirado todo y me habían faltado algunas cosas de adentro de la casa. ¿Qué es lo que te robaron? Me robaron pava eléctrica, nebulizador, batidora, todas cosas así, electrodomésticos que estaban a la vista, todo eso. Dando cuenta también de la necesidad del nebulizador, nos dicen. Sí, el nebulizador es lo más importante porque justo el nene está atacado al pecho y vine y no estaba nebulizado nada. Y bueno, ahora estamos, los vecinos vinieron a ayudarme a limpiar un poco y bueno, a ver si podemos arreglar un poco para volver y no dejar solos, porque no vaya a ser que me entren a robar de vuelta. ¿Alguien pudo ver algo? Sí, una vecina de allá, ella vio. Y bueno, yo vi dos chicos que andaban dando vueltas, más o menos los identifiqué, pero bueno, después cuando vieron movimiento ya no pasaron más por acá. Pero fueron los mismos que robaron acá, robaron allá. Yo los vi. ¿Jóvenes? Sí, eran dos chicos, uno, qué sé yo, no sé, 18, 20 años tendrán los dos. ¿Y ahora cómo continúan en esta jornada? Que por cierto ha bajado la temperatura, el niño tiene problemas respiratorios, están aquí debajo de la lluvia. Y sí, ahora nada, esperar que me ayuden un poco a limpiar más para poder estar en condiciones, que él esté en condiciones acá en la casa. Si no, bueno, me tendré que ir a quedar a otro lado hasta que pueda arreglarse un poco mejor. ¿Se hace dificultoso la respiración por el hollín que todavía perdón? Sí, por eso anoche me fui de la casa, por el tema eso, para que no le hiciera mal al chico, porque mucho olor y estaba todo negro ahí, así que por eso nos fuimos. ¿Vos cómo estás? Yo bien, bien. Por suerte, bueno, que ellos también están bien, no pasó otra cosa, que fue material nada más, pero igual. Gracias. Gracias. Gracias.